Música Si la silla de tu vida Tú me muevas y me pidas Yo te siento y tú me pisas Sin deparar Y te siento y tú me pidas Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable Yo lo soy Porque cuando te llaman Siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Y que aunque estar en tu vida Te avisa el que te invito Dime Dime que eres Cuando quieres Siempre sigues Dime Soy tu presa Y te desgarras Y manejas a todo Y para mi Tu me manda sin perdida Yo te sigo y no me pinza Si no me paga Yo te sigo Conocida en tu cuerpo Y te odio y te amo Voy a besar y de mí No seré culpable Yo soy un iguano de caravana Siempre estoy Después de todo Y quiero que yo Y aprovechar Porque sabes que alguien que quiera Nunca vuelve a estar afuera De avisar tu ilusión Y te deseo Y te deseo Y te deseo Cuando quieras Yo me sigo en ti Y te deseo Soy tu un desagazador Me deseo hablar Y me haré casar con todos Y con los brazos de ojos Y con los brazos de ojos 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 de ojos